Tengo delante de mí uno de los modelos de Sonor AQ2. Os hablo un poquito de las características de esta serie. Primero de todo, batería hecha en arce, siete capas y que incluye características técnicas tan importantes como el tune safe que va dentro de las bellotas de la serie AQ, que hace que nuestra afinación sea absolutamente precisa y no se mueva, tanto afinemos alto como afinemos bajo, y el sistema de holders con estas gomas hace que el sustain sea mayor y nuestros toms tengan una resonancia mucho más libre y natural. Importante, muy importante dentro de esta serie AQ2. Tenemos un montón de posibilidades en cuanto a medidas. Tenemos bombos 14, 16, 18, 20 y 22. Este es de 22. Tenemos toms desde 8 pulgadas hasta bases de 16 y varios modelos de cajas. ¿Qué nos va a permitir esto? Aparte de tener un sonido precioso y una presencia espectacular. Poder hacer algo tan bonito como simple magia. ¿Eh? ¿Qué os parece? Un bombito de 14. ¿Qué quiero decir con esto? Tú tienes tu bate, te compras una batería, un set como por ejemplo este con bombo de 22, pero por circunstancias musicales, en ocasiones tienes que hacer bolos en un garito pequeño, giras donde vamos todos un poco más apretados o quieres tener una posibilidad sonora más que te la puede dar este bombo. Y solo comprando el bombo puedes lograr algo así como... ¡Voilá! Tu set para conciertos un poco más pequeños. Con tu bombo de 14, tu caja de 14 y tu base de 16 o de 14 si fuese otro modelo. Con estos pequeños añadidos que tenemos en todos los acabados puedes hacer con un set y algún añadido más una cantidad de posibilidades sonoras absolutamente ilimitadas. ¿Queréis saber cómo suena? Y todas las opciones que tenemos aquí lo vais a ver en el vídeo que os vamos a poner a continuación. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué os decía? ¿Hay opciones o no hay opciones? Una sola serie y un montón de posibilidades para diferentes montajes con tu mismo kit. Recuerda, Sonor AQ2, tu batería de Arce. Si tenéis alguna duda, dejad un comentario ahí abajo y os responderemos con la mayor rapidez posible. Y por favor, suscribíos y dale a la campanita para que estéis al tanto de los nuevos vídeos que lancemos. Un millón de gracias y nos vemos.